Estos pictogramas están dirigidos a personas con discapacidad, Alzheimer, autismo e incluso a los más pequeños, ya que con ello se pretende concienciar de la necesidad de cruzar por estos pasos con total seguridad. En los pictogramas se recuerda que antes de cruzar por el paso de peatones hay que mirar hacia los dos lados y hacerlo con la seguridad de que ningún vehículo circula en ese momento. La Teniente de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, señaló que desde su delegación siempre se está trabajando para lograr una completa igualdad entre todos los ciudadanos y la integración universal de las personas con algún tipo de discapacidad. Pretendemos, siempre apostamos desde la Delegación de Asuntos Sociales y por supuesto desde este equipo de gobierno por la integración universal, por la integración con personas con discapacidad y en este caso hemos querido apostar o aportar, mejor dicho, estas cuatro señales, los pasos de cebra, que van dirigidos no solo a personas con autismo sino también para personas con Alzheimer o personas con problemas de comunicación, incluso los más pequeños y pequeñas porque al final son imágenes, pictogramas en el que te señalizan o te dicen que hay que parar, mirar de un lado a otro. La verdad que es interesante que apostemos para este tipo de señales en los pasos de peatones. No solo aquí en el casco que estamos hoy sino también en todas las barriadas poco a poco pues serán colocando en las sucesivas tanto no solo aquí en el casco sino en las distintas barriadas del municipio de San Roque. Los pictogramas pintados sobre el suelo en los pasos de peatones advierten de que los pasos a seguir para cruzar con seguridad son parar, mirar, comprobar que el coche esté parado y cruzar. Estos pictogramas se van a pintar en todos los pasos de peatones del municipio, labor que paulatinamente va a realizar el equipo de señalización de la Delegación de Seguridad Ciudadana que preside Juan Manuel Ordóñez. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.